Con Elsa Vicario, de la Federación Educativa Bonaresa, que le digo muy buenos días, Elsa, ¿cómo le va? Sí, Elsa, buenos días. Sí, buenos días. De la Mega Radio, sabemos que ustedes están en vísperas de reunión, esta tarde tengo entendido, y quiero que nos den algunas precisiones sobre lo que se va a tratar. Sí, para el día jueves, FED, que integra el Frente Gremial, convocó a Congreso, por lo tanto nosotros en el día de hoy, a las 18 horas, tenemos una asamblea, porque ya se venía insistiendo desde el Frente Gremial que se convocara en forma inmediata a la Comisión Técnica Salarial. Se realizó la primera reunión, pero el gobierno convoca para el día 9 de agosto. Esa nueva reunión fue rechazada por considerar que deben ser exigiendo una urgente convocatoria. Por ese motivo, en el día de mañana, lo que va a haber es una movilización en la Ciudad de La Plata, a la que van a concurrir grupos de docentes más cercanos ahí, porque dentro de lo que se está pidiendo, también no solo había, ya cuando la paritaria, en el mes de febrero, había sido de que se iba a seguir continuando, monitoreando el avance de la inflación. También se reclama la continuidad de condiciones laborales, de las comisiones de condiciones laborales y salud laboral. También la preocupación por comedores escolares, que si bien se aumentó el importe que se paga, también aumentó la cantidad de chicos que convoca, por lo pronto, es insuficiente. Hay falta de respuestas a las cuestiones de infraestructura, por esa razón, pidiendo que se llame cuanto antes, se declara el Frente Gremial, que integra a FED junto a SUTEBA, SADOT, CUDA y AMED, en estado de sesión permanente, a la espera de que llamen rápidamente. No esperar al 9 de agosto. ¿Hay posibilidades entonces que se presente alguna delegación pecuagencia en la Ciudad de La Plata? No, en esto nosotros tenemos congreso. Al congreso de FED, que es el día jueves 14, en la Ciudad de La Plata, concurren de cada una de las 135 entidades de FED, los congresales. La movilización de mañana se convoca, por unas razones obvias de distancia, a los distritos más cercanos a la Ciudad de La Plata. Esa es la situación a día de hoy. También se pide porque se han congelado cargos docentes y hay necesidad de cobertura en muchas escuelas. Así que esa es la situación. Que no haya confusión, en el caso del Frente Gremial no hay paro mañana, solamente una movilización a la que van a concurrir, en el caso de FED, afiliados que están, digamos, en el conurbano, que es lo más cercano a la Ciudad de La Plata. Es decir, que la actividad va a ser la normal, pero sí la concentración a la hora de 18. Hoy tenemos una asamblea, nosotros que estamos convocando a nuestros afiliados a las 18 en la sede de Gremial. Esa, te agradezco mucho la participación en la mañana y que tengan éxito en esta gestión. Muchas gracias por haber llamado. Bueno, muchas gracias a ustedes. De esta manera hemos estado en contacto con, bueno, la gente de la Federación de Educadores Bonaerense, que le va, que convoca para el día de hoy una asamblea especial y luego seguramente se va a tratar el tema de lo que va a ocurrir en la ciudad de La Plata.